¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Puedo pasar? Es que... mi mamá está descansando. No vengo a verla a ella. No es correcto que estemos solos. Otras veces lo hemos hecho. Bueno, pero... no estábamos comprometidos. ¿Y no te parece tonto? Además no pienso aprovecharme de ti. No te apures. Solo quiero que nos pongamos de acuerdo en algunas cosas. Está bien. ¿Quieres sentarte? Gracias. Antes que nada... ¿Cómo has estado? Bien, gracias. ¿Y tú? Bien. En la mañana fui con doña Sofía y el licenciado Mancera... al registro civil. ¿Y ya se arregló eso? Sí. Ya tengo mi apellido. Me alegro. Así que ya no hay ningún impedimento para la boda. ¿O ya cambiaste de parecer? No. Bueno. ¿Cuándo vamos a la iglesia para que se proceda con las amonestaciones? Cuando tú digas. ¿Mañana? Está bien. ¿Te parece si paso por ti a las 10? ¿Quiénes van a ser tus testigos? Mi mamá, por supuesto. Y luego tal vez el licenciado Mancera. ¿Y tus parientes? Andrés y tu hermana. No sé. No creo. ¿Los vas a invitar? Bueno, invitarlos sí, pero... ¿Piensas que no vendrán? Cuando me persiguías por todo Camporreal tratando de convencerme para que no le dijera nada a Andrés... no eras tan parca de palabras como ahora. Es que había algo importante que hablar. Mientras que ahora... ¿Mientras que ahora qué? ¿Te parece que nuestro matrimonio es menos importante que la felicidad de Andrés?